Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Mañana es el segundo aniversario del incendio forestal Black Forest. Y para personas cuyas casas sufrieron daños es una fecha importante en cuanto a su seguro. Mañana se vencen los gastos adicionales de vivienda y beneficios de pérdida de uso. También es el plazo para demandar a su agente de seguro y para recolectar el valor total del contenido de su vivienda. Si no cumple con estos plazos, podría perder parte de sus derechos en los términos de su póliza de seguro. Si lo necesita, puede pedir una extensión. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.